chicos bueno tenemos algo comentar hoy es que vamos a hacer un evento de morjao que va a tener justas y demás y podéis apuntarlos hasta el miércoles que viene y tenéis que crear vuestro escudo de armas etcétera así que creo si yo vamos a hacer vamos a enseñar la zona de justas y como veis tiene su gradita y todo déjame un roquete tiene lo de las gradas esto que es para un bar un baño no tiene un sótano no sé por qué para ver las justas aquí vamos a pegarnos una justa ya no sé si seamos las demás zonas donde también se van a hacer pues hay uno contra uno la espada mandoble etcétera etcétera varias cosas del torneo oye pero también hay otra pista no pero lo hacemos de uno de uno 3, 2, 1 vamos a ver la zona de de arco lléveme a la zona de arco tenemos una rotonda muy parecida esta si no esto sería una de las zonas de arco de estático pues eso la idea es de que esté yo por aquí con el juez y bueno si acierta pues vale por punto o por su actuación o por aciertos hay aquí un esto que es para bañarse uy hay aquí a ver a los pies y todo ahora mira chof chof ahora ya podemos seguir ah que tenemos aquí para pegarle esto si ah vale hostia tu bueno claro uno se apaña con lo que quiere si claro dentro que esto está mal despejado ve esta zona de esta web ahí que hay es una zona para hacer duelos pero despejada no tiene ningún obstáculo bueno tampoco es ninguna locura bueno si desde aquí pueden ver bueno aquí podemos hacer la primera fase y luego las finales aquí también puede ser más zonas de duelo y la copa esta de aquí supongo que es para recuperar vida que copa hay unas copas en las mesas si pero eso se puede coger a mi no me deja ah si ah si si es para recoger vida oye pues bien pensado pasa que eso no se puede coger ahora pillalo si para recuperar vida el tiro con arco lo podemos hacer aquí ah pues mira si también este mola más que el otro porque lo tiene limpito la zona vale a ver vale no le he dado el muñeco o sea pongamos que son cinco tiros ¿no? fallo fallo cierto fallo ah no cierto cierto en medio en el cuello y en el bajo vientre esto habría que ver por puntos o algo ¿no? tenemos que ir pensando joder he quitado la flecha su puta madre pero bueno ahora se ha hecho la tercera ha ido al centro directo o sea imaginemos esto sería un punto dos puntos y tres puntos a subirse bueno chicos pues ya sabéis hasta el mirar que los podéis apuntar en Morhau creo que el Morhau está ahora en por cinco pavos en en Instagaming y en Eva no me acuerdo y aquí también se puede aquí es para los oh y para los reyes y los jueces y comer cosas ay que buenisco las van a comentar estas aquí estaría ahí Senga con su con su streaming ahí oye le voy a hablar a que cosa lo mismo que aquí bueno aquí tampoco está mala ¿sí? no freer en el culo así vestido de amarillo y verde parece un plátano canaria pues eso apuntaos en mi Discord lo pone en la descripción del vídeo podéis apuntaros al torneo voy a dejar también el cartelito mientras voy recogiendo los restos de críos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!